Duele la soledad Ya no puedo morir Siento que mi vida todo se me agota Y mi corazón sangra gota tras gota Hasta mi aliento sabe sufrimiento Ahora mi mundo se hizo gris No queda más que mi sufrir El destino me abandonó Se fue sin darme explicación Hasta mi alma me dejó Por una herida se escató Pero es tan terco el corazón Si ella fue errado mi amor No puede aceptar que se llegó el final No piense que voy a ir a regresar Me duele respirar Ya no puedo morir Siento que mi vida todo se me agota Y mi corazón sangra gota tras gota Hasta mi aliento sabe sufrimiento Ahora mi mundo se hizo gris No queda más que mi sufrir El destino me abandonó Se fue sin darme explicación Hasta mi alma me dejó Por una herida se escató Por una herida se escapó Pero es tan terco el corazón Si ella fue aferrado mi amor No puede aceptar que se quedó No puede aceptar que se llegó el final No piense que voy a ir a regresar Por una herida se escató 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 Pero es tan terco el corazón Si ella fue aferrado mi amor No puede aceptar que se llegó el final No piense que voy a regresar No puede aceptar que se llegue Gracias por ver el video